Chicos de Gluck, en esta ocasión les contaré los datos más curiosos y precisos que deben de saber previo a las finales de la conferencia y el supertazón número 52 a efectuarse el próximo domingo 2 de febrero en Miami. Primera vez en 17 años que la final de la conferencia americana no la jugarán ni Ben Roethlisberger, Tom Brady o el ya retirado Peyton Manning. De la misma forma son 7 en los que ninguno de ellos jugarán el supertazón. Los jefes de Kansas City jugarán en casa por segundo año consecutivo por el título de la americana, el pasado frente a los patriotas que en esta ocasión fueron eliminados frente a los titanes. Los de Nashville, capital de Tennessee, volverán a jugar de visita y en el mejor momento, pues irán tres victorias consecutivas fuera de casa, sumado a que ya derrotó esta temporada el equipo de Patrick Mahomes, que curiosamente fue la última derrota que sufrieron los de Kansas hace ya 7 juegos. El mariscal Ryan Tannehill, que fue corrido de los delfines de Miami y que por cierto los de Florida tuvieron una campaña muy mala, podría regresar a esta ciudad como protagonista del supertazón al convertirse en el caballo negro de los play-offs, los titanes. La primera final de la NFL ya en la era del supertazón fue la victoria de Wayne Bay sobre Kansas, partido en que la temporada 100 podría repetirse a la misma instancia. Y no solo eso, sino que al año siguiente los empacadores repitieron como campeones del gran domingo en un partido efectuado en Miami. Y para finalizar, estas son las últimas veces que los equipos que actualmente aún están con posibilidades de lograr el título disputaron el Super Bowl. Los 49 perdieron hace 7 años y su anterior participación fue ya hace 25 y la ganaron en Miami. Los empacadores salieron con el trofeo hace 9 años, el último de los jefes terminó con una victoria hace justo 40 años y los titanes nunca lo han ganado, solo disputaron uno hace 20 y lo perdieron. Búsquenos en todas nuestras redes sociales, arroba gluckmx para darte toda la información del mundo de los deportes y en nuestra página www.mx, así como también en el mejor programa de fútbol americano, punto extra, todos los lunes a la 1 de la tarde por nuestro Facebook y junto a Laura Sandoval. Si te gustó este video te invito a que lo compartas. Yo, arroba, soy Adrián Caloca.